Amada mía, yo sé que parte de ti estaba ansiosa por escuchar de mí Parte de ti no esperaba oír de mí Y otra parte de ti no querrá oír de mí estas palabras La realidad es que me siento como una pintura colgada en la pared Todo el mundo que entra a tu casa la ve Pero tú ya ni siquiera te acuerdas que está ahí y la ignoras Te amo y por ende te escribo esto Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Hace mucho que no hablas conmigo Hace mucho que extraño el sonido De tu voz diciendo que me amas Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Hace mucho que no hablas conmigo Hace mucho que extraño el sonido De tu voz diciendo que me amas Te extraño de la forma que me hablabas Cuando te tocabas te levantabas en la mañana o la madrugada Y toda el alma a mí me entregabas Dejándote llevar de la mano a la niña de mis ojos No cualquier pura no No cualquier purano Orgullosa avisabas mi venida Pero como que se te olvidó que yo venía Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Hace mucho que no hablas conmigo Hace mucho que extraño el sonido De tu voz diciendo que me amas Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Hace mucho que no hablas conmigo Hace mucho que extraño el sonido De tu voz diciendo que me amas Te acuerdas las promesas que te hice En cambio de fidelidad a mi directrice Estar contigo hasta el fin de los tiempos Ni se derrumbara tu casa si yo fuera tu cimiento Perdona pa' que seas perdonado En este mundo tendréis aflicción Mas mi paso te he dejado Fui fiel pero me fallaste Tú te olvidaste del pacto que creaste y flaqueaste Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Hace mucho que no hablas conmigo Hace mucho que extraño el sonido De tu voz diciendo que me amas Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Hace mucho que no hablas conmigo Hace mucho que extraño el sonido De tu voz diciendo que me amas De cierto, de cierto te digo El que no se prepare no se irá conmigo Yo pagué precio de sangre por tu vestido Con manchas o arrugas no entras a perdido Ocupad de vuestra salvación Con temor y temblor como una frágil flor Después de esto no queda sacrificio Quien escuche y no haga caso Es un vaso con orificios Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Hace mucho que no hablas conmigo Hace mucho que extraño el sonido De tu voz diciendo que me amas Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo Hace mucho que no hablas conmigo Hace mucho que extraño el sonido De tu voz diciendo que me amas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!